En los controles mixeando, el Chebomi con los mixes más, más, perros He escuchado mil canciones, pero estas las escribí Cuando me sentí a tu lado, y tú me despecí Fui corriendo a mi carro, y mi guitarra agarré Con papel en la mano, muchas notas escribí Te acercaste un poquito, todito me semecí Me pusiste tan nervioso, que hasta el asco la rompí Me dijiste que te pasa, y yo te respondí Se ha callado mi guitarra, pero no el amor por ti Desde adentro de mi alma, yo te cantaré así Sin el ritmo de guitarra, ni las notas que escribí Pedacito de mi vida, pedacito de mi amor Lucerito de mi alma, te entrego mi corazón Había escuchado mil canciones, pero después las escribí Lo que yo siento por ti Por esta canción, te la escribí a ti Chiquilla Te regalo mi guitarra, y las notas de papel La canción que yo he escrito, te la regalo también Y en las noches que estés sola, y escuches tu canción Muy cerquita de tu oído, le pongas mucha atención Pedacito de mi vida, pedacito de mi amor Lucerito de mi alma, te entrego mi corazón Y el beso que me diste, ese me lo llevo yo Se te queda mi guitarra, y las notas que escribí ¡Aquí lo estoy ganando!